Hay trabajos que se llevan en la sangre, porque los ha transmitido el padre, la madre o un maestro. No se les puede encajar sólo dentro de la economía, sino que extienden su valor hacia la cultura, la de una localidad o de toda una comarca que los preserva con orgullo como símbolos de su identidad. En Andalucía perviven trabajos tradicionales que suponen una forma de vida, pues se siguen ejecutando de la misma manera. Aunque han transcurrido muchas generaciones y van pasando los siglos y todos sus cambios, vemos las mismas herramientas, el mismo objetivo, una técnica que no cambia. Y además esas labores artesanales tienen rostro. Las caras de los hombres y mujeres conocedores de una tarea que incluye una gran parte de vocación y de rito, han recibido un legado que implica la responsabilidad de trasladarlo a otra generación. Y eso motiva que se afanen con la sensación de que su cultura vive a través del esfuerzo aplicado en cada jornada, en cada golpe, en cada puntada, en cada esfuerzo. Amasando pan, cuero o madera. Picando uvas, una cueva o un alcornoque. Lascando madera, fundiendo bronce, oliendo a trópico o a uva fermentada. Algunos trabajos no sólo forman parte de la vida de quien lo realiza. También pertenecen a toda la comunidad que está detrás y necesita de esas referencias. De unas prácticas y costumbres que hacen viva su cultura, que diferencian a su pueblo. Son oficios con rostro. El corazón de Porcuna es de piedra. De piedra convertida en arte. Los canteros de este pueblo de Jaén son famosos por su habilidad, depurada después de miles de años de práctica, como atestiguan sus restos íberos, romanos y árabes. Buen ejemplo de ello lo supone la saga de Francisco Aguilera. De mis ancestros, yo lo he heredado todo. He aprendido de ellos muchísimo. Muchísimo. Además, técnicas en las que hoy en día ya no se utilizan o se utilizan muy poco y me sirven mucho para la restauración. A trabajos difíciles, a trabajos que se hicieron hace muchos años en catedrales, en edificios nobles. Esta es la rotura natural. Por aquí por donde va el pelo y nos va delimitando perfectamente el sólido capaz con el que luego vamos a elaborar y vamos a sacar, por ejemplo, de aquí podemos sacar un escudo aláldico perfectamente. La extracción prácticamente es igual que hace 150 años o 140 años, prácticamente igual. Hay que ser fuerte de cabeza. El cuerpo luego se va habituando, como todo lo de esta vida, ¿no? Porque el enfrentarte a un material noble y a la manipulación de él, pues claro, no requiere solamente de tener fuerza física, sino tener destreza también. Los íberos dejaron obras de arte que, de alguna forma, se prolongan hoy con artesanos como Aguilera. La madera tiene aspiración de convertirse en carne cuando cae en manos de Antonio. Este tallista de Priego de Córdoba continúa una tradición que la localidad conserva desde hace siglos bajo la influencia estética de la Escuela Granadina. Priego ofrece un extenso museo del barroco en iglesias como las de San Pedro y de San Francisco y en las mismas calles. Antonio también dora en su taller. El oro se convierte en decoración para cornucopias o para las canastillas de los pasos de Semana Santa. Ahora mismo lo que estoy haciendo es frotando la superficie roja, que se llama bol o embolado. Esto es un barro, se le aplican unas seis o siete manos. Ahora lo que voy a hacer es humedecer la superficie del barro este y le voy a dejar caer ya, le voy a depositar una lámina de oro que ahora mismo queda rugosa conforme se vaya secando En su momento, en su momento adecuado de humedad, vamos a utilizar el bruñidor, que es una piedra de ágata con la que plancharemos ese oro y se quitarán todas las rugosidades que hay. Hace que el oro funda con el barro. El dorado es tenca. La talla en madera, todo un arte. En el taller del luthier, la música nace casi en silencio, entre cuidadosos golpes de gubia. Dentro de este oficio entran todas las bellas artes. Es increíble. Robert construye en Sevilla exquisitos instrumentos para los músicos andaluces. Piezas únicas que pasan de un creador de sonido a otro. Hay quien diría que del artesano al artista, un error. Tanto luthier como músico lo son. Después de 15 años de oficio, uno empieza a ser artista. Una vez que tenemos dominada la técnica, pues sí que entonces podemos sueltar nuestra intuición. La intuición es lo que hace que un luthier sea distinto de otro. Y en septiembre entra mi hijo como aprendiz. O sea que además voy a poder transmitir este trabajo, este oficio a mi hijo, cosa que es fantástica. Yo empecé con siete años en el Conservatorio Superior de aquí, de Rafael Orozco. Y tengo mi estudio musical exterminado de tecla, en la especialidad de piano. Y cuando entré en el 2000 yo tenía unos conocimientos básicos de órgano, pero fueron aquí los maestros de capilla los que me empezaron a instruir en este buen hacer del organista. La música que interpreta Clemente surge de un instrumento casi inabarcable, incluso con la mirada. El órgano de la Mezquita Catedral de Córdoba, compuesto por 3.700 tubos. Cuando entré aquí yo tenía 20 años recién cumplidos. O sea, fue una anécdota porque mi cumpleaños había sido un lunes y el martes yo tenía mi prueba, ¿no? Mi prueba aquí, que fue una prueba de dos horas en el que hubo un repertorio que tuve que preparar durante seis meses. Y después de muchas historias, porque aquí el organista de la Catedral, en las funciones que actualmente realizamos, son funciones de organista litúrgico, ¿no? Toda la música sacra se creó para Dios, ¿no? Y cuando uno está en comunión con sí mismo y de verdad cree lo que hace, la música fluye sola. Aquí hay que ser muy creyente y aparte de muy creyente, de saber lo que hace uno y creer en lo que hace. Y cuando uno cree en lo que hace, funciona a la perfección. No solamente ejecutar, es sentir y saber lo que uno está ejecutando. Las infinitas posibilidades sonoras del órgano se silencian para dejar espacio en el aire al más antiguo sonido litúrgico. Las campanas. Más de 100 toques de campanas diferentes llegaron a utilizarse en torres y espadañas. Hoy es difícil encontrar un campanario donde se siga tañendo a mano esquilas y esquilones porque se han automatizado. Antonio Mendoza lo sigue haciendo en la iglesia sevillana de El Salvador. Los sonidos que tiene, todo depende del peso que tenga la campana. Aquí tenemos un esquilón con 120 kilos y podemos tener allí una campana de fuego con 2.800 kilos. Y ya si le hablo del porrón, que es la madre y maestra de El Salvador, que tiene 8.800 kilos. Un espeso de 25 centímetros. Solamente el badajo pesa 240 kilos. Nadie sabe todo el trabajo que hay que hacerle una campana. O sea, en verano hay que apretar todos estos yugos y cuando vaya a entrar el invierno, hay que aflojarla para que se asienten las maderas otra vez con todas las cogidas. Aunque la práctica más impactante la encontramos en Utrera, sus campaneros preparan las cuerdas para voltear las campanas con ellos volando junto al ron. El culmén es cuando sales a la calle. Salta y sales a la calle que ves Utrera a tus pies, vamos, como si estuvieras volando. Las campanas llaman a los fieles para el encuentro con su Dios. Y sin embargo, nacen en un lugar infernal. La fundición Rosas las moldea desde hace 140 años en Torredón Jimeno. El bronce, la aleación de estaño y cobre, no tiene misterios para Alberto. Alberto conoce a fondo también la artesanía que culmina el trabajo de fundición. La de tañir la campana a mano con diversas secuencias de toques, según lo que se quiere informar a los fieles. Una forma de comunicación que ha perdido casi toda su riqueza. Yo es que entiendo los toques y yo sé cuándo es la misa, cuándo es un difundo, cuándo es hombre, cuándo es mujer, cuándo es niño. Entonces es una cultura de campana que la tengo hace bastante tiempo y sé de lo que estamos hablando. Yo sí reconozco mis campanas porque son muchos años los que llevamos trabajando aquí y es un toque y un sonido muy particular. Y estoy seguro que todos los trabajadores de aquí distinguen el sonido de nuestras campanas, el corte y el perfil. Es hora de salir al aire libre. El animal más peligroso necesita no pocos cuidados. En las dehesas de toros bravos, el mayoral es el encargado de dárselos desde antes de nacer, cuando decide los cruces entre sementales y vacas. Lo que yo sé es, pues, del mayoral viejo que estaba aquí, que me ha llevado 19 años con él, y ya hace tres que se jubiló él, y me quedé yo de mayoral. Vení todos los días, llueva o no llueva, echarle de comer a los toros, repasarlo, y estar pendiente a ellos, al agua y a los animales, a lo que le haga falta. Una vez que ocurran los partos, Gaspar atenderá durante cuatro años a las crías en esta finca de Trigueros, una localidad que concentra varias ganaderías de bravo. Y decidirá su suerte final, muerte en la plaza o semental. Con estos compañeros de trabajo, Gaspar no puede tomarse nunca confianzas. Este le ha pegado una colna, los tres de estos. Le di una colna al otro día y ahí arriba. Este es más malo, le gusta una pelea más que queda. Hay toros más soberbios, y antes de que te acerque con ellos, hasta arrancar otro caballo, hombre, tú a cojones no puedes ir a él. Tú a inteligencia, le puedes llevar a la partida inteligencia, pero a cojones no, porque ellos tienen más fuerza que tú y saben más que tú. Si tú le das maltrato, pues ellos te van a responder lo mismo, te van a dar maltrato ellos a ti. Aunque incluso con el toro de Lidia se crea una corriente de simpatía. Son animales que son muy nobles, tú le coges cariño por eso, la nobleza que tiene, y te da dos lástimas, y si sale bueno, pues te da mucha lástima que lo mate, pero tú estás mentalizado que es para matarlo, y lo que quiere es que salga bueno. En todo caso, parece sensata la prudencia de echar la peoná a caballo. Antonio, el mayoral de la yeguada cartujana de Jerez, no teme por su vida mientras trabaja cada día. Sin embargo, tampoco le faltan preocupaciones. Tiene la responsabilidad de mantener en perfecto estado a una saga de animales con 500 años de historia documentada. Corceles que han alcanzado triunfos y fama por todo el mundo. Animales con los que posan los reyes para sus cuadros. Todos los que hay aquí, más o menos, tienen la edad de que yo los he criado todos los que hay aquí, mi sobrino también. Así que sabemos hasta de los pequeñitos quién son sus padres, sus abuelos, sus primos, todos. Son todos pequeñitos, son casi todos iguales, pero cada uno sabemos quién es su madre y su padre y los distinguimos quién son de cada yegua. El sobrino del mayoral, otro jerezano de casta, está listo para continuar con un oficio histórico. Desde que tenía cuatro años, cinco, está, como digo, montando a caballo y en los partos y en todo. Así que está preparado desde pequeñito. Como le ocurre al hijo de Fortunato, uno de los pastores de la Sierra de Segura que todavía realizan la trasumancia en busca de pastos y de un clima benigno. En otoño marcha hacia el sur para en primavera regresar a Jaén. Siempre ambos en compañía del perro pastor, un compañero insustituible. Se le da así el trato más natural a la oveja segureña, la raza autóctona de la comarca famosa por el sabor de su carne. Mi hijo está aprendiendo, no sé si sigue. Yo con los consejos de su padre muchas veces la cosa está todo muy mala. Es que tener un hijo joven lo sabe que lo somete al sacrificio que lo somete. Se le acaban vacaciones, se le acaban domingos, se le acaban días de fiesta. Mira hoy, por ejemplo, que estamos de Berea, son las fiestas de Santiago de la Espada y mi hijo está con nosotros aquí haciendo la trasumancia y él no puede ir a la fiesta, no puede ir a las vaquillas. Este sendero lo están recorriendo para llevar las ovejas preñadas a la paridera. No es un trayecto exigente, pero en cualquier caso el animal que caiga en el camino no tendrá otro final que el marcado por el ciclo natural de la vida y de la muerte. Conocer las ovejas cuando paren, saber pillarles las puertas. Mi padre me ha criado con esto y me gusta porque en mi casa tampoco nunca ha faltado de nada. Mientras el clima sea benigno, se demorará el momento de bajar a los pastos de Córdoba. Como todavía luce el sol, las playas de Málaga se llenan de bañistas al reclamo del tranquilo mar y la relajante orilla. Aunque permanecer en la arena pierde gran parte de su atractivo, cuando a mediodía los turistas huelen el humo de la fábrica donde solo trabaja una persona, Paco. Yo desde niño un nuevo díañillo estaba yo pescando girando del copo. No quería colegio o a pescar. Ya tuve yo mi arreo, ese arreo mío, estaba pescando con uno, con otro, me hice lo mío, al final ha venido aquí. Vino de rebote, pero bueno, aquí estoy, seis años que llevo. Leña es, le meto primero por detrás cepa que es madera dura y por delante le meto pino para arranque. Cuando hay mucho viento le tengo que meter madera dura o que se la come volado y cuando hay menos viento le meto la madera más blanda. ¿Quemarme? Mucha. Y ahora con los espetos estos más. Hasta que ya te haces las manos y ya no lo notas. Esto ya de acero que la caña también quemaba, no es que no queme, la caña quema también, pero esto quema más. Paco dejó el Mediterráneo aunque no lo pierde de vista desde el Chiringuito. Otros surcan cada día sus lomos de agua. ¿Y cuántas veces más? A mí se me pasa al lado la volante a mí sí me gusta mucho el trato. Gaspar sigue patroneando su buque. Ve a amanecer sobre el mar de Levante de Almería cada jornada. Zarpa del puerto de Garrucha en busca de la gamba roja que encontrará gracias a un saber heredado de los mayores y a mantener los ojos bien abiertos. Aquí todos los días son días de aprender. El que diga que es más listo que otro es más tonto. Aquí son todos los días días de aprender. Desde los viejos hay que aprender mucho. Todo lo que hay en la mar casi el 99% lo han sacado a los viejos. Era muy fácil. Antes era todo a compás y reloj. Todo lo que sé me lo ha enseñado mi padre. Mi padre y mis amigos y hombres mayores como el Estebas de Matías, el Manuel del Matías, el Diego el Pollo, el Juan Miguel Pollo, el Chavea, Antonio el Chico, todo viejo. Aprendió de ello. El Chavea, el Chavea, el Chavea, el Chavea, el Chavea, el Chavea, que no se lo llamamos arte. Son las redes, lo llevan flotadores, alante y plomo. Entonces al caer al fondo, el plomo tira para abajo y los flotadores para arriba y se abren la boca. Las profundidades que estamos pescando sobre un kilómetro de profundidad, 800, 1.400 metros de cable, otras veces echando a 1.000 metros. La camba grande se venderá a casi 60 euros el kilo en lonja. Es la captura más preciada en el entorno de Garrucha. La madre es muy dura. Tiene que gustarte mucho. Arranca de nuevo la información. Hay otro mar, el de la dehesa, compuesto por cientos de miles de encinas. Uno de sus puertos de tierra adentro es Villanueva. Aquí, la fabricación de navajas se mantiene como una reconocida tradición en el mundo rural. Se compone de madera o cuernos, acero y dos clavillos. Normalmente utilizamos madera prensada, utilizamos madera de encinas, utilizamos hasta de ciervo, hasta de toro, hasta de vaca. La navaja jarota que fabrica Calero es una reliquia de la cuchillería, una secular herramienta que no ha perdido utilidad ni aprecio por parte de sus usuarios. Es imprescindible llevar la navaja al campo porque es necesaria para muchas cosas. A campo abierto, más necesario incluso que una navaja, resulta un calzado adecuado. Los moedos cortan la piel para realizar zapatos a mano desde hace siglo y medio en Montoro. Nuestra casa data del del 1850 empezó mi bisabuelo, Miguel Moedo Casado. Hacían mucho calzado para el tema del campo, sandalias, en fin. Las herramientas que vamos a usar son los distintos patrones que conforman el corte del zapato. Los marcamos en lo que es la piel con una lena de señalar y luego lo cortamos con una cuchilla que antiguamente es curioso porque se usaban lo que es las cuerdas de los relojes, lo que es la chapa. Una vez que ya tenemos todas las piezas cortadas de lo que componen el corte del zapato, ahora pasan a Ana, que es la paradora. Ella lo que hace es ir cosiendo cada parte del zapato. Herramientas antiguas que se usan pues está lo que es la tinaza de montar, se usa para moldear el cuero y para el montado del zapato a la horma. Y luego lo que es simplemente lo que es sacavocados y poco más. Los utensilios tradicionales marcan al artesano una forma de trabajar con la impronta de lo clásico. Logran un acabado inconfundible y personal de su obra. Igual ocurre en este rincón de la albujarra granadina. Ana confecciona jarapas en bubión gracias a una máquina única, el telar más antiguo que se conserva en uso. Las antigüedades de estos telares es grande que el 1,70 por 2,40 ese tiene 200 años, el otro tendrá 150. La artesanía de las jarapas viene heredada de los moriscos que pasaron de tejer ricas sedas a trabajar con los jarapos a causa de sus conflictos con los cristianos recién llegados. Hoy en día, por fortuna, se conserva como uno de los rasgos más reconocibles de la valiosa cultura albujarreña. Esta manera de tejer pienso yo de que sí está en peligro de extinción, de que desaparezca y en general la artesanía se le está valorando poco y se le está apoyando poco. Entonces, ya no es los telares, es toda la artesanía en general. Yo pienso que no seré la última en este arte de tejer porque como tengo muchas ganas y le echo mucha fuerza y mucho entusiasmo yo me creo que contagiaré a gente para que siga con este arte de tejer. Mucho más cálido que las faldas de Sierra Nevada resulta este viejo bosque. Le llaman la selva mediterránea, también parque natural de los alcornocales. Se trata de un reino virgen y saludable para toda forma de vida en buena parte por el uso responsable de sus recursos como la extracción del corcho. En algunos sitios le llaman asero pero vamos que aquí en esta zona de los barrios y menas todo eso corchero. Los corcheros de Alcalá de los Gazules realizan un trabajo duro y meticuloso. Tú tienes que sacar el árbol e intentar no tocarle lo que es el curtío cortar lo que es el corcho sin herir lo que es el árbol. El alcornoque es sagrado. Debe quedar sin un arañazo para que dentro de nueve años esté listo para que le descortece en el corcho. El material lo transportarán los mulos por las veredas algunas apenas marcadas de los inmensos alcornocales que unen Acá dejamos. Dejamos el viejo bosque para pisar el suelo más joven de Andalucía. La marisma del Guadalquivir cuenta apenas con 3.000 años de existencia. Mucho menos tiempo un siglo ha transcurrido desde que se logró poner en cultivo la tierra. Ocasionó el nacimiento de un gigantesco arrozal gracias al trabajo inhumano de hombres y mujeres en aguas infectadas de mosquitos de la malaria. Plantando con las tierras que se atascaban que se pinchaba la gente porque había quitado armado y había quitado caña y todo hecho con la voz con caballo. Había tractores y con caballo y con vacas con juntas de vaca. Claro, se hacía todo eso y se hacía muy pesado. Las personas que plantaban que se llevaban 12 y 14 horas plantando. Sebastián no renuncia al placer de meter los pies en el fango. Es un arrocero que llegó como otros desde la albufera valenciana para poner en cultivo un gran erial junto a los jornaleros andaluces. Lo lograron. Otro tono de verde tapiza la costa de Granada. Es un campo que huele a trópico y produce un arcoiris frutal. Antonio es un agricultor que ama su trabajo en la capital tropical de Europa, Almuñécar. Cultiva de forma ecológica mangos, chirimoyas, aguacates, un auténtico vergel que da de comer fruta fresca a Europa desde hace menos de un siglo. La mayoría de la gente que viene aquí aprecia esto como algo único. Realmente no están preparados para el impacto que llevan cuando ven los mangos o ven los aguacates y cuando lo prueban no se espera en esto que hubiera aquí tropicales de ningún tipo. Parece mentira que exista un clima así tan lejos del trópico de cáncer. Aunque la sorpresa aumenta sabiendo que a dos horas de camino puede visitarse el único desierto europeo, el de la comarca de Tabernas. Apenas algunos arbustos de escuálido porte sobreviven con la escasa lluvia de cada año. En este reino de la aridez crece Lozano 1 Olivar. En esa finca de mi antepasado tenemos 25.000 olivos y es la que más cariño le tengo porque es donde están mis raíces. Para conseguir cierta calidad y ciertas propiedades del aceite hay que sacrificar el rendimiento graso. Por lo tanto nosotros necesitamos una media de 10 kilos de aceituna va a ser un litro de aceite. Entre olivo y olivo hay un caballón con idea que cuando hay una lluvia torreciar el agua que cae en esa calle de olivo se quede ahí no pase a la siguiente se queda ahí con idea de que no haya rastres por lo tanto no haya erosión por eso está caballonada la finca para evitar la erosión. Rafael verdea como cada año las aceitunas el clima del desierto les aporta un toque distintivo que él no perturba pues sigue los criterios ecológicos. El desierto es un clima hostil conseguir producir es más difícil pero lo que da es diferente cuando tú tienes unas condiciones extremas lo que tú consigues es diferente no con eso no quiero decir que sea mejor ni peor es diferente yo soy la cabeza visible de una familia tengo que agradecerle a mi a mi antepasado que me inculcaron el valor de la familia y de la tierra para entender las cosas muy cerca a la vista en la comarca de la albujarra almeriense se cultiva una fruta que no tuvo rival en Europa junto al desierto de tabernas germinó un gigantesco y rentable parral verde antes de que llegase el blanco mar de plástico pues llevo desde que salí de la escuela con 15 años 16 pegado a mi padre ayudándole en todas las las faenas de la vega el ser parralero me gustó porque lo vi de mi padre y sacábamos buenas cosechas las entendíamos bien y me pegué a él y mi padre ya murió y yo seguí con lo suyo con sus tierras y lo que compré yo aparte los viñedos del municipio de Terque dan la variedad de uva de oanes le llamaron la uva de barco porque resistía varios meses de viaje sin estropearse y gracias a eso se exportó por todo el mundo desde Oriente a América en pleno invierno esta uva tiene mucho aguante esta uva la corta la mete en serrín y se tira dos meses o tres meses en perfecto estado no se arruga nada ni el palo ni nada todavía hoy perviven Jacinto es uno de los agricultores a mano y con todo el cariño cuida las más de 40 variedades de uva que crecen en los altos parrales tiene mucho trabajo la parra en verdad tiene mucho trabajo pero ese trabajo a mi me gusta hacerlo y está en plena naturaleza no te manda nadie el paisaje que tienes que te cansas te sientas Jacinto representa como pocos a los oficios que tienen rostro propio si la uva de oanes fue una gran fuente de riqueza en la almería del siglo XIX en Málaga ocurrió lo mismo con la uva moscatel de Alejandría con la uva que se convierte en pasa para la pasa se utiliza la moscatel de Alejandría siempre aquí ha sido para la pasa la más ideal la que es más dulce en tamaño también más grande en el borje salvador mantiene la técnica tradicional del secado al sol de la Axarquía la uva concentra su dulzor mientras va perdiendo humedad pero es vital que no le llueva no te des cuenta y ya está lloviendo por un carzoncillo blanco como sea atender las lonas como usted ve las lonas puestas atenderlas y amarrarlas porque no se puede mojar no quiere ni mojarse ni humedad tampoco una vez convertidas en pasas las uvas se clasifican en cuatro categorías según su calidad el reviso medio aseado y corriente a mano se desgajan las uvas de su racimo en una tarea que ocupaba a todo el pueblo a toda la familia las cribas antes eran manuas unas cribas pequeñas que se sentaba usted en el suelo y usaba unas poquitas pasas de la vacía las meneaba y la iba echando la que iba cayendo abajo luego la recogía y le pesaba otra criba y iba seleccionando así el pueblo se quedaba vacío porque aquí los principales productos que hay en la agricultura es la paza y unos más y otros menos pero todos íbamos a los campos yo creo que mis hijos la la mantendrán por respeto a mí pero ya los hijos de mis hijos seguro que no un producto exquisito perfecto para la repostería el dulce más famoso de Eutrera tiene un origen que se pierde en el tiempo aunque la receta del mostachón la domina la familia Vázquez desde hace siglos azúcar canela harina y huevo horneado sobre un papel de estraza Eutrera está muy vinculado a los mostachones la repostería árabe así como la hudeocristiana pasan de los castillos de los castillos a los conventos normalmente de las claras en Eutrera en 1515 se hace un convento donado por un señor los Ponce de León para doce mojas pobres y bien nacidas y que quería decir que habían sido ricas pero que ahora eran pobres pero eran buenas de cuna y de ahí sale el mostachón así viajó a otras capitales este sencillo dulce en los trenes que paraban en Eutrera a los que subían los vendedores con canastos voceando el género hasta para anunciar conciertos al menos este del utrerano bambino fueron útiles los mostachones convertidos en emblema de la localidad más repostera de Sevilla otra tradición repostera con siglos de vigencia es la de las clarisas en Belalcázar Sierra de Córdoba son maestras en el uso de la almendra mis pies estuvieron firmes en tus caminos Señor soy Sol Eugenia tengo 36 años soy Clarisa de este convento de Santa Clara de la Coluna de Belalcázar entré aquí con 20 años y llevo 16 años en el convento soy de de un pueblo de Jaén que se llama Arjona por los siglos de los siglos este convento se funda en 1476 para frailes franciscanos después por diversas circunstancias venimos nosotras después de 13 años y se funda para la oración para la contemplación y para el encuentro con el Señor los dulces los dulces que tenemos pues prácticamente son todos de almendra el más típico son los repelados o los bocaditos de almendra que es todo de almendra y los repelados son un producto que viene junto con la fundadora es una receta del siglo XV hay muchas hermanas que que trabajan muy bien y tienen mucha sensibilidad para el obrador las monjas se afanan en una labor que significa su principal fuente de ingresos como para sus compañeras de orden de Antequera la repostería también es vital estas otras clarisas entre ellas la madre superiora trabajan durante otoño en una especialidad diferente los mantecados las clarisas estamos aquí en Antequera desde 1701 algo así en bien me sabe es un dulce típico de Antequera que está elaborado con almendra molida huevo azúcar y cabello de ángel con un relleno de bizcocho el mantecado nació en Antequera no en Estepa en Antequera Miguel es el actual dulcero de Valor en la albujarra granadina solo tiene 20 años pero le protege una doble tradición esta comarca mantiene un saber que se remonta a la época musulmana y además él añade todo lo que su padre le enseñó las recetas de pastelillos tradicionales que con su hermano venderá de feria en feria desde los 4 o 5 años estábamos aquí metidos en la fábrica liando ya además los trabajillos más sencillos nos mandaban nuestros padres a hacer y esto es criado el dulce lo llevamos en la sangre el soplillo es la más famosa creación del dulcero de Valor símbolo de una cultura que mezcló ingredientes de varias tradiciones hay que saber cuando está bien derretida la azúcar con la clara de huevo y ese punto que esté como casi caramelillo luego lo mete al horno y el primer bocado te hace súper jugoso pero por fuera crea una costra que lo mantiene duro y esa es cuando un soplillo está realmente bueno esto proviene de la receta morisca esto era reino de Avenumella en Valor y vienen todas esas recetas de eso pues la utilización de la almendra la utilización de la miel y ciertos ingredientes que son muy característicos de la morisca pero es el momento de cambiar del dulce a otro sabor sin salir de Granada es posible comer el único pan que goza de una marca de calidad María Dolores es una de las artesanas del celebrado pan de Alfacar y Vizna es el rostro de un oficio que ocupa a toda su familia desde la conquista cristiana estos pueblos se especializaron en pan por la abundancia de leña y agua en sus montes la fermentación de la masa pues permite durar más tiempo y tener más agua después pues ya lo dejamos en reposo y cuando ya está un poco fermentado pues lo metemos en el horno en el horno de leña uno de los números uno es hecho de piedra viva y de ladrillo y de ladrillo y refletario y cuece el pan con leña nosotros ahora lo cocemos con leña de olivo antes se hacía que la traían de la sierra que traían la remata y abulaga las roscas pues están también muy buenas porque son un poco más crujientes son más finas no tienen tanta miga y hacemos la hogaza la hogaza los bollos la roscas y los roscos también el agua de la fuente grande y el horno de leña son claves para lograr el intenso sabor ya no se hace tanto pan casero porque la industria es un poco más económico y claro la crisis que tenemos pues es distinto hay mucha gente que le gusta el pan artesanal y lo busca alfacar huele a pan desde hace cinco siglos como el queso que da fama al pueblo más pequeño de Cádiz Villaluenga del Rosario Jesús pastor de ovejas se levanta cuando todavía es de noche para el primer ordeño de sus animales y su esposa Oliva completa la tarea en una cabina artesana con la más natural educación mira que flan tenemos aquí esta es la cuajada de la leche ahora se parte y se desmenuza llega la leche que le echa el cuajo y la sal es lo único que lleva maduración ahí algo que quiera el tiempo que está húmedo tarda más tiempo que está seco tarda menos entonces entonces la mano del hombre poco incluye aquí el queso de Villaluenga es una joya gastronómica gracias a la calidad de productos locales lluvia hierba la cabra payoya la oveja amerina de Grazalema ni tan siquiera la sal hay que ir al mar a buscarla en plena sierra de Cádiz en Prado del Rey se extrae sal desde hace tres milenios ya los fenicios para aprovechar mejor este hallazgo fundaron un pequeño asentamiento no se trata de un milagro sino del nacimiento del arroyo salado con una concentración de sal casi el doble que la del mar tras su paso por el subsuelo el porqué hay aquí agua salada es por el yeso cristalizado que es lo que hay en el subsuelo ya el agua trae ese componente y da la casualidad que en las barzas de agua en los calentadores se forman esos cristales José Antonio representa la tercera generación de salineros recoge este alimento en sus diversas clases derivadas de las formas en que cristaliza aquí en esta salina las herramientas pocas prácticamente aquí tenemos tres tipos de sales por ver para la sal gorda que es la sal virgen utilizamos una rastrilla y una soleta después para la flor de sal la extraemos con un colador un palo y una red y las escamas las sacamos con las manos con un cucharón de freir los huevos fritos el sol es la base de todo esto no te cuentas nosotros la producción la hacemos julio y agosto aquí el sol y el levante es lo más importante nosotros lo que queremos es mucho calor y el levante también nos viene muy bien porque es cuando seca más el salinero agradece el fuerte sol de julio que evapore el agua aunque en el beneficio lleve la penitencia lejos en la olla de Guadix existe un trabajo siempre a la sombra bajo tierra mi nombre es Pepe me dedico a la rehabilitación de cuevas y lo que hacemos es de las cuevas antiguas quitarle toda la parte negativa y ampliar darle luminosidad amplitud para quitarle la claustrofobia Pepe Ruiz es uno de los maestros picadores de cuevas más innovadores de una comarca troglodita en la que se abren unas 15.000 casas cueva aquí estamos haciendo unas innovaciones que no son normales se salen fuera de las normas porque la utilización de este complejo va a ser diferente a un tipo de vivienda tradicional el sistema de la cueva es arco en donde todo el peso que hay arriba del cielo que son cientos de toneladas lo repartimos en muros o sea hay una tecnología y no se puede hacer lo que uno quiere eso no es solo picar tiene que saber cómo dónde hay una técnica yo creo que las trogloditas no tienen más remedio que vivir fuera o no vivir en una cueva que las podemos llamar trogloditas con trajes de tergal si tú no estás unos días en la cueva te va a dar tristeza irte de esa vivienda Pepe disfruta del cobijo de la tierra otros viven casi en el aire Mario el farero de Mesarroldán en Almería no tiene más pared en su trabajo que el horizonte un horizonte con nubes solas y barcos nada más y nada menos en este faro se puede vivir muy bien es un sitio muy bueno para vivir un poco raro pero yo he estado viviendo muchos años seguidos en este faro lo que pasa es que ya últimamente tenemos casa en el pueblo de Carboneras también y mi mujer siempre prefiere quedarse a dormir allí porque tiene todo más cerca pero yo estoy mucho más a gusto en el faro es un faro bastante importante porque todo el que viene en el Mediterráneo viene buscando este faro para enfilar hacia Cabo de Gata y ya coger la enfilación en el estrecho antiguamente había que trabajar toda la noche entonces estaba media noche cada uno de los fareros y últimamente cada vez que damos menos fareros estamos trabajando por la mañana los faros son automáticos tenemos que hacer que todo funcione que todo vaya bien pero además llevamos varios faros o sea que en realidad yo tengo jornada de mañana pero no siempre estoy en este faro yo antes había cuando yo llegué estábamos dos en este faro uno en una persona en Garrucha tres en Cabo de Gata y bueno al otro lado de Almería también había más fareros pero vamos que en esta zona éramos seis y ahora somos dos antiguamente los faros antiguamente los faros eran los únicos que existían como yo a la navegación entonces lo único era súper importante ahora son importantes pero claro también están compitiendo con el GPS y con todo este tipo de cosas a mí siempre los capitales de los barcos me dicen que ellos confirman siempre con algo visual porque es muy bonito que tú tengas una pantalla que te diga que estás en tal sitio pero si estás a 20 millas de la costa con todo negro pues es una especie de acto de fe entonces hasta que no llegan y ven algo físico y dicen ahora estoy viendo el faro como que a faros diferentes ellos saben que faros están viendo ya se sitúan llega el día y acaba la guardia del farero amanece y empieza el trabajo de muchos hombres y mujeres que conservan las ganas y el conocimiento para que una parte de la cultura andaluza siga viva sea productiva nos distinga oficios que solo se pueden aprender al lado de quien sabe hacerlo oficios con historia y con personas que se sienten orgullosas de ser portadoras de algo con vocación de continuidad de ser portadoras ¡Gracias! ¡Gracias!